Yo no veo que vaya a haber ningún tipo de violencia el día de mañana en la Asamblea de instalación del Consejo Estatal y la Dirección Política de Morena, en absoluto. Claro que si existen inconformidades, pues deben de resolverse en términos de ley y de la normatividad aplicable. No hay condiciones de violencia. Cualquier debate que se dé se va a resolver en el seno de la Asamblea Estatal. Viene un delegado según se de la Ciudad de México, de la Dirección Nacional. Va a haber todas las condiciones necesarias dadas por el propio partido para que no se desahogue bien. Lo demás no existe. No existe en este momento en el desahogo de este procedimiento electivo.